Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Cristina Porras, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, pues nada, me gustaría preguntarte qué se van a encontrar los papás y las mamás y los bebés que se acerquen a este espacio de crianza. Pues mira, lo que hemos puesto en marcha ha sido efectivamente un espacio en el que las familias en horarios de mañana, o sea que normalmente son familias que tienen bebés chiquititos o que han decidido no escolarizar todavía a sus peques, pueden ir para compartir entre las familias, para que los peques puedan socializar. Un poco es un espacio para fomentar una crianza respetuosa, para crear relaciones entre las familias, para apoyarse y acompañarse en una etapa que es muy bonita, pero también es muy exigente. También un poquito dura para las mamás y los papás, ¿no? Que a veces se encuentran, bueno, pues un poco solos, ¿no? Y a lo mejor este compartir ese espacio con otros progenitores pueden ayudarles. Pues efectivamente, es un espacio en el que al final vas compartiendo experiencias, cosas que te ocurren, se crea un vínculo que luego viene muy bien en realidad a lo largo de todas las etapas de la crianza. Pues al final nos acabamos apoyando las familias en llevar a los niños al cole, en consejos, en problemas que tenemos. Pues al final eso, surge comunidad dentro de estos espacios. Hemos visto que los niños se lo van a pasar bomba, ¿no? Porque hemos visto juguetes, mucho colorido, ¿no? En esta habitación, en este espacio de crianza que está, recordamos, en la Casa de la Juventud. Sí, hemos querido adaptarlo mucho. En realidad, los peques que son los protagonistas, ¿no? Pues que tengan las perchas a su alcance cuando ya se vayan poniendo de pie y vayan colgando. Que tengan juguetes también un poco de distintas edades. Entonces, su sillita ya cuando se sientan y quieren pintar. Un poquito dentro de esas edades entendemos que van a utilizar más cómodo de ser a cuatro años. Que haya un poco de diversidad, comodidad y diversión, claro. Están cómodos. Bueno, pues vamos a recordar por último, ¿cuáles son los horarios en los que se puede utilizar? ¿Cuándo va a abrir? Por cierto, ¿hay que previamente apuntarse o comunicar que queremos acudir? ¿Cómo funciona? Pues mira, es un espacio que estamos creando conjuntamente con las familias. Porque de hecho, el abrir este espacio así, porque lo hemos abierto bastante rápidamente, ha sido porque ha habido familias que nos han dicho, queremos este espacio, necesitamos este espacio. Entonces, por ahora lo vamos a ir quedando con ellos. Ahora mismo está abierto de lunes a jueves, de 10 a 1. Porque es también cuando está el personal de la Casa de la Juventud y también pueden apoyarles y acompañarles. Si vamos viendo que van creciendo las necesidades, es un proyecto en el que queremos seguir trabajando porque nuestra idea ya muy a largo plazo, bueno, muy a largo plazo no, nuestra idea lo grande es tener una casa para la infancia. Ah, pues sería desde luego un proyecto muy importante para las familias. Bueno, pues recordemos que tenemos de lunes a jueves de 10 a 1 de la tarde en la Casa de la Juventud, aunque no obstante estén atentos a las redes sociales y medios de comunicación del Ayuntamiento Manzanares. Digo, por si en el futuro hubiera alguna novedad sobre horarios, servicios, actividades que se puedan hacer. Pues, Cristina Porras, Edil Porras, mejor dicho, Edil de Infancia, entre otras áreas del Ayuntamiento de Manzanares, gracias por acompañarnos y enhorabuena. Muchísimas gracias a ti, como siempre. Hasta luego. Hasta luego.